El Señor Pérez Escuchaban el sonido del clarinete emanado de la casita detrás de la casa del Señor Pérez Nina bajó de la casa del árbol que estaban ocupando como una nave espacial Tienes razón, espero que esté todo bien Las palabras apenas habían salido de su boca cuando oyeron un grito a la distancia ¡Es él! Juan y Nina corrieron al borde del bosque Enfrente de ellos estaba el campo del Señor Pérez En el centro del campo estaba la casita El Señor Pérez estaba allí, mirando por la puerta abierta ¡Me robaron! Gritó por cuarta vez ¡Juan, Nina, hola! Trataba de controlar su enojo Recién había abierto la cerradura de la puerta cuando me di cuenta de una caña partida en mi clarinete Volví a mi casa para buscar una nueva Dejé la puerta abierta solo por algunos minutos ¡Y ahora mira! Juan y Nina nunca habían visto esta casa por dentro, pero habían escuchado de ella La casita de música del Señor Pérez había sido robada el año pasado Todo fue robado Cuando el profesor de música compró muebles nuevos, los ancló al suelo La mesa en el centro, una silla al lado de la mesa, hasta los gabinetes de archivos A primera vista, nada parecía estar fuera de lugar Pero entonces, Nina vio pedazos rotos de cerámica rosada en la mesa ¿Alguien rompió su chanchito de ahorros? La cara del Señor Pérez mostró su vergüenza Allí guardé mi colección de monedas de plata de un dólar Cruzó el cuarto y estrechó su cuerpo para alcanzar el espacio vacío en el único estante ¡La dejé aquí mismo! ¡Un crimen de oportunidad! Dijo Juan, como si fuera cosa de cualquier día El ladrón vio la puerta abierta y estuvo buscando algo para robar Él o ella agarró el banco de cerdo, lo rompió aquí en la mesa ¡Mira! Interrumpió Nina ¡Huellas no son de usted, ¿cierto? ¡No! Replicó el señor Pérez, examinando el sendero de huellas en el suelo sucio No he entrado aquí desde el sábado pasado Estando en medio de un campo, este lugar se ensucia muy rápidamente Cuidadosamente, Juan siguió las huellas de la puerta al estante Y de vuelta a la mesa Después de eso, un conjunto de huellas recorrió todo el cuarto No entiendo qué estuvo haciendo Nina estuvo al otro lado de la casita, al lado de un par de gabinetes fijados al suelo Estos parecen ser huellas de rodillas Dijo ella apuntando un par de impresiones redondas entre medio de los gabinetes ¿Por qué se arrodillaría un ladrón? Ella se arrodilló en las huellas de las rodillas Inmediatamente vio el reflejo de metal entre medio de los gabinetes Nina extendió su brazo en el espacio angosto y alcanzó una moneda de plata de un dólar El ladrón quiso alcanzar esta moneda Dijo orgullosamente y le dio la moneda rescatada al señor Pérez El ladrón lleva zapatillas de cielo Juan se puso en pie y se limpió el polvo de su nariz Esta impresa es la huella del zapato No se preocupe señor Pérez, encontremos su ladrón Juan y Nina empezaron el caso inmediatamente Esto era mucho más divertido que pelear contra marcianos Su primera parada era el mundo de zapatos La única zapatería en el pueblo El dueño les informó que cielo era una nueva marca de zapatillas Desde que las recibí la semana pasada he vendido tres pares Dijo el dueño revisando su computadora El primer par se lo vendí a Catalina Lizardo ¿La conoces? Sí Dijo Nina Todos conocían a Catalina Palo Lizardo Parecía un esqueleto de siete pies de altura Y jugaba baloncesto en el equipo de la escuela Vendí el segundo par de zapatillas a Alan Contreras Ustedes niños probablemente no le conocen a Alan Pero le conocían Alan Contreras era un criminal de crímenes pequeños e informáticos Algo así como un hacker Que siempre se vestía de blanco y lentes gruesos Como esas típicas ropas de tipos informáticos Había sido detenido varias veces por la policía Una vez por la sugerencia de Juan y Nina Pero siempre escapaba la convicción El tercer par lo compró Marco Morales Una montaña humana tan alta como Catalina Palo Y tan grueso como Alan Marco tuvo carrera como boxeador profesional Dos años atrás se jubiló de las peleas Y se mudó al pueblo para cuidar perritos Tendremos que espiarles a todos Murmuró Nina cuando salieron de la tienda Tal vez tendremos que entrar en sus casas y ver Que tienen allí No, no, no entraremos en la casa de nadie Insistió Juan Ya creo que sé quién es el culpable ¿Puedes resolver el caso? ¿Quién crees que es el culpable? Marco Morales Alan Contreras Catalina Lizardo Realmente le molestaba a Nina Cuando Juan adivinó cosas que ella no había entendido todavía ¿Cómo es posible que sabes quién era? Demandaba Juan sonrió Por la misma razón que sé que no lo podrías haber hecho tú Tú nunca podrás alcanzar el estante para recoger el banco de cerdo en primer lugar Y si una moneda de plata había caído entre medio de los estantes Tú seguramente lo podrías haber alcanzado Oh Dijo Nina pensándolo bien Oh, sí, obvio Juan y Nina sospecharon de Marco Era el único que era ambos suficientemente alto para alcanzar el estante Y también con brazos demasiado gruesos para alcanzar la última moneda Juan y Nina podían escuchar el sonido del clarinete del señor Pérez mucho antes de llegar a la casita La música sonaba enojada y con muchas notas equivocadas Yo pienso que debes decirles a los policía que hablan con Marco Morales Anunció Nina cuando entraron a la casita Al parecer el señor Pérez no quiso culpar al boxeador famoso ¿Por qué Marco cuando hay tantas otras personas en este pueblo? El proceso de la eliminación Explicó Juan El proceso de la eliminación Explicó Juan Solamente tres personas tienen ese tipo de zapatilla Y también el ladrón tuvo que ser suficientemente alto para alcanzar el estante No hay forma que alguien más bajo pueda haber ocupado la silla Está fijado el suelo El ladrón también tuvo que tener brazos gruesos Una persona delgada podría haber alcanzado la moneda que cayó entre los gabinetes Marco es el único sospechoso alto y grueso Tiene que ser él Gracias por ver el video